Porque, la verdad que, lo hemos dicho, lunes, negro, 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 negro para el sanchismo. Y lo que siempre hemos estado hablando, lo que siempre hemos estado hablando, es que el sanchismo, amigos, tenía los días contados. Hablábamos de que el caso Begoña Gómez, esos recursos, pues seguramente que acotaran la investigación del juez peinado. Y, de hecho, ha habido una pequeña acotación. Ha dicho que, de momento, con globalia, pues que no sigan investigando, pero que no sigan, en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio. O sea, si aparecen hechos, esto va para adelante. Pero aquí, ¿cómo se lo ha tomado esto Begoñita en compre? Amigos, la verdad, y se lo digo con todo el corazón y con todo mi respeto, a la mujer del presidente, que se plantee esta mujer si su marido, si su marido la quiere. Porque un señor de los pies a la cabeza no haría pasar a su mujer lo que está pasando. La están arrastrando por los juzgados y los medios de comunicación. La están arrastrando desde lo que ha pasado en San Petersburgo con Hidalgo, lo de Barrabés y lo del Máster. En definitiva, amigos, el señor Sánchez, si tuviera lo que hay que tener, hubiera llegado a un acuerdo con el señor Fijó, hubiera dicho yo, dimito, e intentemos esto llegar a un pacto de Estado. Pero Sánchez está por encima de Begoña Gómez. ¿Qué le tuvo que hacer su suegro y Begoña antes de que fuera presidente del gobierno? ¿Por cuántas humillaciones les tuvo que hacer pasar, amigos? Tú cállate que esto no sabes. Tú cállate que eres un muerto de hambre. ¿Se imaginan? Es la revancha del pelón, amigos. Y hasta tal punto la revancha del pelón era que Begoña le iba a dejar si no hubiera sido presidente del gobierno. Pero es cierto que Begoña ha ido por libre, lógicamente. Ella era la que mandaba y el otro era el pelele que no tenía donde caerse muerto hasta que llegase presidente del gobierno. Pero, Begoña, ¿tú crees que Sánchez te está ayudando poniéndote como abogado al tal Camacho? Que es malo no lo siguiente. Y además no te está haciendo una defensa jurídica, sino una defensa política. Porque lo de hoy, amigos, es da dolor laboral. A ver dónde están estos sacamantecas. A ver, sacamantecas de las televisiones de la ultraizquierda, de los medios de la ultraizquierda. ¿No decíais que todo esto era fango? ¿No lo decíais? ¿No decíais que todo era mentira? Que no había caso. A ver, Pilar Alegría. Es que, mi amor, es que, vamos, Pilar Alegría, que es una de edad que más queremos. ¿No decíais que no hay caso, que todo era mentira? Señora mía, no es que haya caso porque lo diga el juez peinado, que ya es suficiente en un estado de derecho. Sino que la Audiencia Provincial de Madrid lo ha ratificado. ¿No decía Óscar Puente y todos estos analfabetos funcionales que era una investigación prospectiva, una investigación universal por la Audiencia Provincial? Ha dicho que no. Porque la destrucción es algo vivo, que tiene que ir avanzando. En definitiva, amigos, decía Camacho que es más malo que pegar a un padre con un cacetín sudado, amigos. Que es más malo, malo en todos los sentidos. Este es el del Faisán. Este, este, decía que está creando indefensión. Le ha dicho la Audiencia Provincial que no le está creando ninguna indefensión. ¿Qué indefensión? No tiene usted todos los autos, todas las notificaciones se lo están dando. Amigos, ha sido una lección de derecho magistral y de tener los pies en los suelos. No era fácil, se lo dijimos. En esa sala 23 del juzgado, de lo penal, de la Audiencia Provincial, está Pilat Yot. Exministra de Pedro Sánchez. Que es una vergüenza que una exministra esté decidiendo o pudiendo decidir sobre casos referentes al partido de gobierno. Y ahí ha habido más que palabras. Y, amigos, lo que ha hecho hoy la Audiencia Provincial, con todo el acoso y derribo de la bruneta mediática marxista, del todo el aparato del Estado contra ellos, para tapar, para enterrar al juez peinado, ha sido un auténtico balapalo. Y ha sido un auténtico balapalo que es clave para las otras dos querellas. Para las dos querellas que la han puesto a peinado, para que, lógicamente, sean desestimadas. Porque, amigos, lo de Begoñita, lo de Begoñita tiene tela. Y yo ya, Begoña, te lo digo con todo cariño. Si tu marido te quisiera un poco, hubiera tratado este tema de otra forma. Y eso no te quito ni un ápice de responsabilidad. Pero es que ahora mismo, amigos, ahora mismo, con las pruebas que hay encima de la mesa y tras el varapalo de la Audiencia Provincial, podemos decir que Begoña y sus compinches van a ser procesados y juzgados. Van a ser procesados y juzgados. Y si el tribunal es un tribunal que respeta el Estado de Derecho, terminarán donde tienen que terminar. Hoy es un día histórico para España. Hoy es un día donde se ha dado un golpe de manos sin precedentes al eje del mal, al pichón del mal, a la pichona del mal, a los pichones de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañe, fango y cas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.